hola soy margarita y va a decir adivinar quién es margarita fernández margarita fernández la que dona siempre dos euros un euro medio euro 5 25 25 porque como mando de vez en cuando yo mando oye margarita que tú has estado en los directos desde que empezó el tema de río carrasco desde el primer día recuerdo desde el primer día y te has hecho te conoce todo el mundo ya mira me acaban de decir la famosa margarita no es muy raro porque la gente hasta los seguidores del canal se han hecho famosos ellas dos no sé si se ha visto antes el vídeo pero encantadoras aquí estamos mucha gente luego vamos a juntarnos pero bueno para que veáis aquí hay de todo aquí de todo sí que está haciendo un fotocall de fotos también pero bueno un placer este vídeo cuando va a salir de bueno pues nada para que para poner un contexto esto fue antes de la concentración no sé si se lo mismo si no es esto no puede ser esto no puede ser esto no puede ser mira no digo nada raro porque sé que no puedo pero si pudiera decirlo vamos que ya no tengo chichi pafarolillo eso es margarita fernández aquí no tenemos chichi pafarolillo ala ala con la gente esa no con la gente esa no este vídeo para cuando estemos volando mañana eso viene yo la gente bueno si yo he venido todo el camino y he venido en autobús si desde murcia es que desde murcia desde murcia en autobús y he venido todo el camino con mis cascos y los viviendos a todos no me perdió ni una yo vengo de la caleta de la chica de Málaga de Málaga yo de Laurín somos hermanas aunque cuando preguntaste que no sabías siempre donde eras soy de Córdoba Soy cordoberta es que eso es eso lo que pasa que vivo allí allí en Cartagena bueno pues nada dejamos el vídeo aquí y muchas gracias por estar aquí hoy Adiós Gracias, Guacu. Guacu, gracias Guacu.